Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Ok gente, bueno vamos a Rialto, vamos a ver que tal, como vamos a hacer todo esto Creo que sí que voy a darle con Mei, que tengo la evidente maldita, pero me gusta mucho la de virutas Bueno esta la pusieron el año pasado de drop para el verano Esta skin por si, esta skin, aquí está, uy perdón, ahí, ahí la tenemos Yo la pude conseguir con los drops de la plataforma morada Ay, ay Moira, tío estoy en el canal, no subo a Moira tantas veces como me gustaría ¿Por qué? porque ya sabéis que yo soy Mei Moira Pero quiero también, para traeros también al canal, quiero traeros distintos Vale Venga ven, aparece va Vale, soy un cubito, soy un cubito, soy un cubito Soy un cubito, si no, no iba, ay, ay, gracias, gracias, gracias Vale Vale Soy un cubito Bueno, ya no soy un cubito Es el pensamiento Tío, me he atrevido pero nos han roto el Lo de estas Lo de Baptiste Vale, vamos a ver Aparece alguno por ahí No Así que vamos a tirar para delante ¡Holi! Venga va ¿Dónde está? Dios, sí que le da pero no a ella Vale Venga, voy poniendo muros Tío, 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 no puedo, eh Tío, que me han dejado sola Vale, yo ayudo, yo ayudo Vale Adelante Tío Ahí está Hemos ido Moira y yo De verdad, eh Que tengamos que ir nosotras dos Tufín, está a mi alcance ¿Dónde está? Lo he escuchado y no sé dónde está Vale Yo pongo el muro, eh Vale, yo pongo el muro Tú vas a ir fuera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No me ha dado No me ha dado Poner el cubito No me ha dado No me ha dado No me ha dado Me ha dado Me ha matado antes ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Se han llevado a mí Espérate, espérate Agrupaos Puñetos, colegas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelvete! ¡Me cago en todo! ¡Vuelvete! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío! Soy única Y he tenido Una potra tremenda No sabéis No sabéis qué potra he tenido Venga He tenido una potra ¡Opa! A dormir se ha dicho Ahí va Te quedas ahí Aquí hay uno, eh Ahí te quedas Se le ha quedado Se le ha quedado su ulti No puedo, eh No puedo tanto No puedo Tío, me he quedado yo sola Atrapada Me he quedado yo sola Atrapada Me creía que estaba en el Tío Eh, pero le hemos cortado La ulti, eh Que eso es lo bueno Había que cortarle La ulti Como fuera posible Ya si no, gente Venga, vamos Pa' allá ¡Olé! Mi equipo Tan justo Donde queríamos Venga Yo voy, eh No preocuparse Que yo voy Yo voy Espérate Que me está dando La bola No preocuparse Yo me monto Aquí Yo tiro Pa'lante ¿Vale? Y si eso Pongo el murito No preocuparse No preocuparse Que yo pongo El muro Me siento Me siento Invencible Ala, 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 ala Tío, ¿de dónde ha aparecido Este? ¿Estaba ahí? Ah, bueno Es que lo he visto Me he dado cuenta Más en No me acuerdo Cómo se llama Tío, llevo una Como estoy haciendo Varios vídeos Seguidos Y hasta aquí Le he dado, eh Ahí está Tío, vete a tomar Por culo Vete por ahí Yo voy Pa'lante Venga, va Luces fuera Damos las gracias Ahí no me da tiempo Bueno, he hecho nueve No ha sido La mejor partida Del mundo Pero La verdad es que Si no hubiera sido Por lo supo Hubiéramos sido peor ¿Vale? Así que No estoy No estoy disgustada De ella Ajá Vale Ok Nivel 12 Para hacer También Que no la toco Mucho No, no No quiero cambiar Función Para que no la toco Mucho Pues vamos Bastante Bien Bueno Recordad Gente Que está La bonificación De doble Punto De experiencia Para ir Completando El pase De batalla A ver Quedan 30 días De hecho Yo esto Quedará No sé No sé Si será 29 30 días Lo que quede Cuando Eso Pero Si yo puedo Hacerlo Vosotros Vamos Lo haréis Así que También los puntos De experiencia Es para Completar El pase De batalla Y Ya os digo Ánimo Y vamos A por ello Vamos a terminarlo Sobre todo Es que a mí Me gusta El ángel De la venganza Tengo ahora mismo Puesto el doppelganger Pero es que me gusta Me gusta Y vamos a ver Una cosita Mira A ver Que momento Destacado De Rialto Con Ney Nos ha destacado A ver Que tal Si realmente Es buena O no es buena Ah vale Esta Me ha dado Una satisfacción Tremenda Ay por favor Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre Si 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 Esta también Ha sido satisfacción Tanto a la sombra Como a Hanzo Ha sido una satisfacción Tremenda Acabar con ellos Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo De verdad Eh Me despido De todos vosotros Chao Chao